Que a la máxima velocidad nos acompañe Así que, una, dos Mira, mira, mira ¡Ahhh! ¿Cómo es eso? ¡Ya me lo acabamos! ¡Ah, este es el cromachín! ¡Hasta el horno le besa al mato! ¡Beso! ¿Están aquí, feminazis? ¿No? Ponle un pajo, ponle un patador ¡Para acá la torta! ¡Me pesta!